Yo la conocí cuando era una niña, ahora ella creció y está más hermosa Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas Que maneja su vida como ella quiere, no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer Exhibe su cuerpo, su cara bonita, me dejó muy claro que es toda una mujer Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla Y ya no es niña, sale a la calle sin que nadie la coiba Tantas vueltas dan la vida, ahora que ella está crecida estoy buscando como convencerla Me porto como un caballero, siempre le regalo flores, esa es la difícil y la experta Tú bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé Estábamos en tu cuarto y tú diciéndome que no estabas segura y mejor me marché Y hoy te vuelvo a ver, te voy a decirte que ya estamos muy grandes y lo podemos hacer Vamos a terminar lo que empezamos a ir, no te hagas la difícil y me di cuenta que Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla Y ya no es niña, sale a la calle sin que nadie la coiba Ah, 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 yeah Ah, ah, ah ¿Dónde queda esa niñita inocente? Miles de pretendientes pero su corazón quiere jugar conmigo Tú bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé Estábamos en tu cuartito diciéndome que no estabas segura y mejor me marché Y hoy te vuelvo a ver A decirte que Ya estamos muy grandes y lo podemos hacer Vamos a terminar lo que empezamos ayer No te hagas la difícil, me di cuenta que Yo la conocí cuando era una niña Ahora ya creció y está más hermosa Ya todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas No maneja su vida como ella quiere No hay nadie que le diga lo que tiene que hacer Exhibe su cuerpo, su cara bonita Me dejó muy claro que es toda una mujer Y ya no es niña Se mira al espejo y sonriendo se maquilla Y ya no es niña Sale a la calle sin que nadie la coiba Baby, baby Y yo soy Maluma, baby No, no Pretty boy Dirty boy, baby Saga White Black Joel Kevin A.B.G. Channel N.O. Pretty boy, dirty boy, baby We work学çi You6 We're the only way in the house We're the only way in the house Every boy, baby We're the only way in the house We're the only way in the house We bring